¿Ustedes conocían a Cervando? ¡Hablen! ¡Hacen la voz! ¿Dónde está Cervando? Este miércoles, familiares y amigos de Cervando Salazar Cano realizaron una segunda protesta frente a la empresa Pramwheel en Tijuana, exigiendo respuestas por su desaparición. Alrededor de 50 personas, incluyendo niños y adolescentes, se reunieron para bloquear la entrada de la fábrica con vehículos en un esfuerzo por visibilizar su demanda de justicia. Ese fue el seguimiento que se le hizo apenas el día de ayer, cuando se supone que ya tenía que haber sido desde hace días atrás. Probablemente lo que sucedió fue que simplemente nosotros tratamos de tranquilizarnos y dejar que ellos trabajaran, pero realmente no se vio como movimiento por parte de ellos. Hasta el día de ayer, después de que nosotros hicimos publicaciones, entonces fue que nos hablaron para que viniéramos a ver lo que ellos iban a empezar a trabajar. Cumplimos lo que es un mes de Bucada Cervando y no podemos tener algo concreto. No podemos tener si el ADN es de él, lo que es la sangre, perdón. No podemos saber si realmente está en el horno, no podemos saber si lo sacaron, que no, no hay evidencia que lo hayan sacado, todo marca que sigue ahí adentro. Estamos callados, que no estamos aquí parados, que aquí seguimos y que no nos vamos a callar. Eso es lo que ellos vean, que no significa que ya nos olvidamos, porque aquí vamos a seguir, así sea un mes, dos meses, tres meses, yo voy a seguir paradas. Y si tengo que ir también a Fiscalía, perdón, pero también lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo nada más estoy pidiendo algo que es que hagan su trabajo. Cervando, escucha, estamos en tu lucha. Cervando, escucha.